Esto pensé que no lo diría nunca, pero ha aparecido una plataforma que podría ser el principio del fin para Google, tal y como lo conocemos hoy en día. Te explico un poco más. La plataforma de la que te hablo es ChatGPT, una plataforma capaz de generar textos de forma automática en modo conversación. Tú le puedes tratar o sacar cualquier tema y en un momento te saca un texto basado en un montón de fuentes y de forma resumida. Esta plataforma en una semana ha conseguido un millón de usuarios y para que lo pongas en contexto, esta misma cantidad la consiguió Instagram en tres meses. Y bien, la gente, como puedes ver en la imagen, lo está utilizando incluso para generar ensayos universitarios, para que pueda recibir información a modo periodista de cualquier tema e incluso es capaz de sacar bases de código o código fuente para cualquier proyecto web, app o chatbot de lo que necesites. Y esto es alguno de los usos que se están dando. También tiene alguna limitación, como podría ser el hecho de que solo está entrenado hasta el año pasado. Si quieres sacar noticias actuales, hasta ese punto no llega. Pero hay que decir que vaya tela con lo que está consiguiendo esta plataforma en pocos días. ¿Qué opinas de esta plataforma? ¿La has usado ya? ¿Crees que tiene recorrido? ¿Crees que Google debería de empezar a tener miedo? Yo lo que opino es que puede ser un asistente de búsqueda virtual que por lo menos ya está sacando mejores resultados de lo que podría ser cualquier asistente de voz que tengas en casa. Déjame tu opinión y charlamos sobre el tema.